La misión te invita, en todo octubre, a ir descubriendo el rosario. Rezamos por todo el mundo, con el centro rosario, por cada continente, como nuestros amigos de México. ¿Por qué rezan el rosario? Para irme a ser con Jesús. Para poner feliz a la Virgen y a Jesús y poder mirar al cielo. Alemania. Me ayuda a un buen continuo día, sin mucho estrés. Y eso ayuda a un mejor día, a un buen día, sin mucho estrés. Soy 8 años. Argentina. Yo le rezo a la Virgen María porque me hace feliz cuando estoy triste y me hace pensar en cosas bonitas y olvidarme de todo lo malo. China. Yo le rezo a la Virgen María porque me hace feliz cuando estoy triste. Yo le rezo a la Virgen María. Yo le rezo a la Virgen María. May, loite, loite, loite. España. Yo rezo el rosario para pedirle mis intenciones a la Virgen María. Dios yo rezo el rosario por todos los enfermos, por mi familia, por toda la gente que me pide oración. Yo rezo el rosario para pedirle y agradecerle a la Virgen todo lo que hace por nosotros, por mi familia. Italia. Dios para el goberto y para las personas que no son cosas fortunas y como no es. Pero el rosario vale personas que en un año la oportunidad de haber una casa, una familia, un leto, de a manjar, de a un bebé. Perú. Yo rezo el rosario para pedirle mis intenciones a la Virgen María por la oración. Portugal. Les invito a estar conmigo y gozado con Dios. Ustedes sonidos. I pray the rosario because it is very powerful and we really need it. Because I learn of God. Because I feel closer to God and I feel that He's always with me. Because we learn to pray the world. Because you keep protecting us even though we've done that. Because it makes Mama Mary and Jesus happy. Because I know that praying the rosary is communicating with God and Mary and telling them that I love them. I pray the rosary because I love Mama Mary. Descubriendo el rosario. Descubriendo el rosario.